Las fuerzas militares presentaron un nuevo modelo de atención en salud que pretende que el paciente no tenga que asistir a los centros hospitalarios, sino que sea atendido en su casa para promover la prevención. Las fuerzas militares presentaron un nuevo modelo de atención en salud a los miembros de las fuerzas militares y de los centros hospitalarios. Las fuerzas militares presentaron un nuevo modelo de atención en salud que pretende que el paciente no tenga que asistir a los miembros de las fuerzas militares. Cambiando el esquema tradicional en el que el paciente va al centro hospitalario. Cuando vamos al paciente podemos lograr la prevención, podemos evitar enfermedades que después le van a costar al sistema mucho dinero y obviamente al paciente muchas más complicaciones de tipo médico. Este modelo que ha sido todo un éxito en Europa y Estados Unidos busca que cada equipo visite a unos 12 mil usuarios por año, enfatizando en la prevención. Decirles que tengamos paciencia. Ya me imagino en pocos meses, en general Rivera, los usuarios diciendo, oiga, mi casa es manido. Oiga, yo estoy esperando y por allá no aparece. Oiga, es que la implementación de esto se nos va a demorar varios años. Como le explicaron acá está todo el equipo de las tres fuerzas del ejército, de la Fuerza Aérea de la Armada Nacional, en cabeza de la Dirección General de Sanidad Militar. Con un chequeo general como este, el modelo de atención integral en salud es parte del proyecto de transformación estratégica que viven las fuerzas militares. Estos grupos van a acotejar allí en estas viviendas qué patologías presentan nuestros usuarios como para facilitarles aún más la atención en salud. Es un modelo que está implementado en diferentes países del mundo. No es algo nuevo, pues obviamente en nuestra salud militar, pues sí es nuevo porque hasta ahora lo vamos a implementar. Es un plan piloto. Plan piloto que también busca la participación del usuario como doña Graciela, con un mayor cuidado de su salud y una comunicación más efectiva. Siempre en pos de mejorar los estándares de calidad y la equidad en el acceso a la salud, una preocupación permanente de las fuerzas militares de Colombia. Canal institucional, un panorama nuevo.